20, izquierda 6, sobrecresta, salto, se abre, en izquierda a fondo, salto, y izquierda 6, sobrecresta, larga, en derecha 7, corta, sobrecresta, y izquierda a fondo, en sobrecresta, derecha 8, se cierra 5, corta, 30, izquierda 6, y derecha 5, permanente dentro, muy larga, sobrecresta, 30, izquierda 8, permanece dentro, en derecha 6, se cierra, sobrecresta, en izquierda 8, 30, derecha 6, permanece dentro, gran salto, sobrecresta, 100, cuidado, izquierda 6, freno, sobrecresta, se cierra 2, no cortes, 100, izquierda 8, permanece dentro, encima, salto, 30, derecha 6, se cierra, sobrecresta, 80, derecha 6, muy larga, se cierra, encima, salto, y izquierda 6, se abre, sobrecresta, salto, 50, sobrecresta, derecha a fondo, salto, y cima, 80, salto, quizás, 30, y derecha 7, se cierra, corta, y cima, 30, derecha, derecha 7, sobrecresta, gran salto, se abre, izquierda a fondo, se cierra, 7, 50, y izquierda 6, sobrecresta, encima, salto, izquierda 5, corta, permanece dentro, y derecha a fondo, y cuidado, 40, derecha 3, corta, sobrecresta, 30, cuidado, derecha 5, corta, sobrecresta, 200, izquierda 6, sobrecresta, 50, sobrecresta, derecha 8, permanece dentro, baches, 30, izquierda 4, no cortes, encima, derecha 9, permanece dentro, 4, en izquierda 7, corta, y derecha 4, se abre, larga, y cima, salto, 30, cuidado, derecha 3, 80, sobrecresta, derecha 6, corta, izquierda 9, corta, 30, cima, permanece en el medio, salto, en izquierda a fondo, 50, derecha 7, permanece dentro, sobrecresta, en izquierda 4, larga, se abre, 30, cuidado, izquierda 3, freno fuerte, se cierra, cruce a izquierda, no cortes, y derecha a fondo, sobrecresta, 30, izquierda 8, sobrecresta, 70, izquierda 6, corta, 100, sobrecresta, derecha a fondo, salto, 30, derecha 7, permanece dentro, 30, derecha 4, se cierra, permanece dentro, sobrecresta, 30, sobrecresta, izquierda 7, permanece dentro, 30, derecha 6, permanece dentro, 30, meta, sobrecresta, derecha 7, sobrecresta, se cierra 4, corta, no cortes, en izquierda a fondo, corta, 300, sobrevalles, y meta.